Música Hoy os traigo una manualidad muy fácil de hacer Os voy a enseñar a hacer unos simpáticos lazos de papá noel de goma eva para tu árbol de navidad Aquí os dejo los materiales que vamos a necesitar Para hacer el lazo doblamos de esta manera Música Le pasamos el alambre para sujetarlo No cortes el alambre sobrante ya que es para poder sujetarlo en la ramita del árbol Cortamos dos trozos iguales de goma eva blanca Y un cuadrado de la goma eva dorada Con la goma eva negra primero dibujaremos dos botas Una mirando a la izquierda y la otra a la derecha También dibujaremos un cuadradito muy pequeño Después recortaremos todas las piezas Música Música Pegamos la hebilla Las piezas blancas del pantalón Música Y las botas Música Ya tenemos nuestro lazo listo para colocarlo en el árbol Nos vemos muy pronto con más trabajos para navidad Música Música Música